Aquí Chuyín haciendo su invento. ¿Verdad Chuy? Échale más mayonesa. ¿Más? Porque no se vea como chifonesas. No la metas, no la metas, nomás aquí pones una. ¿Así? Échale más. Ponle más. Esa es como hacer chifuelas, chicos. Te lo puedes enseñando. ¿Ya? ¿Ya? Muévela. Bien, bien, bien. Bien, bien. 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 Bien.